Estamos aquí reunidos para despedirnos del gato con bota. Gato, solo te queda una vida. Tienes que retirarte. Uy, uy, uy. Hermanos gatos, hermanas gatitas, os presento a vuestro nuevo compi. Se supone que soy un héroe valiente, una leyenda. Aquí es donde hacen pipí las personas. ¿A qué les tu orina? Aquí es donde la dignidad viene a morir. ¿Tú eres el gato con botas? Hablemos. No estoy aquí. Me encanta este juego y yo tampoco. ¿De dónde eres? ¿Te gustan las siestas? Que no estoy aquí, colega. Qué pillín. ¿Cuál es tu historia? Mi historia. ¿Qué estamos mirando? Un gato tiene nueve vidas. Mira. ¡Mentira! ¡Gato! ¡Has puesto el horno muy fuerte! Estoy viviendo mi última vida. Oh, no. Érase una vez una estrella de los deseos. Un único deseo esperando a ser concebido. Kitty Zarpazuaves, ayúdame. ¿El gran gato con botas está pidiendo ayuda? Bueno, no sé yo. ¡Kitty, por favor! Con ese deseo recuperaré mis vidas. Ok, cara de rata. No haré que me supliques. Pero primero... Despacito, ¿eh? Sé muy bien lo que hago. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué se ríe? Yo no estoy para la broma. ¡Sieto! Todo el mundo busca la estrella de los deseos. Voy a pedir que todo sea perfecto. ¿No vas a conseguir tu recompensa? ¿Gato con botas? ¿Receta? Osos. Vale, acabemos de una vez. ¡Opulón! Sin vidas de sobra no soy nada. Cuando solo tienes una vida, eso es lo que la hace especial. ¡A por ello, Stig! ¡Ey! Tranquilito, de dicho. ¡Esto promete! ¡Soy el gato con botas! La estrella de los deseos está en el bosque lúgubre. Cruzaremos todos a la vez. ¿Listo? Una, dos... ¡Ánimo el valiente! ¿No qué? ¡Perro! ¿Estás vivo? Vamos a averiguarlo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!